Lo interesante de esto es que se mostró muy interesado en nuestras carnes ovinas y bovinas, en incrementar la actividad comercial, pero también se interesaron mucho en nuestro forraje. O sea, Rionero tiene la particularidad de poder producir muy buena calidad de alimentos para nuestra ganadería. Si bien no alcanza para nosotros, como provincia hemos implementado líneas de financiamiento para motivar a los productores para producir mucho más, y esto rápidamente se fue expandiendo y estamos en condiciones, por ejemplo, como Alfalfares Patagónicos, de estar exportando, que es una empresa productora de afalfa que está en la ciudad de Pomona, que produce mil hectáreas de afalfa netamente para exportar, con condiciones sanitarias y comerciales para poder exportar. Uno de los lugares son estos países árabes, uno de ellos es Kuwait. Esto, para ser preciso, nosotros lo que hicimos fue la conexión entre los países árabes y nuestros empresarios, que es lo que corresponde hacer. Y lo que resultó fue que ya hay una muy buena aproximación, mañana se va a cerrar una operación por Alfalfa, y se está avanzando muchísimo con el producto cárnico, con la empresa Fridevic, que es nuestra empresa emblemática y bandera de la provincia de Río Negro. Y también te digo que en el concurso de las mejores presentaciones y condiciones industriales, en 27 frigoríficos de la República Argentina, Fridevic fue la número uno. Esto también hay que reconocerlo como rionegrinos, que son allí, trabajan casi 400 rionegrinos que generan esta situación a nivel mundial. Entonces, lo que hacemos como funcionarios es hacer el nexo de tener esta conexión con las autoridades de otros países, con nuestros empresarios, que están haciendo un gran esfuerzo por producir y poder exportar esta conexión. Y estos son los resultados que vamos teniendo. Quedaron más actividades pendientes con los árabes, frutos secos, más miel. Se empieza a valorar la posibilidad de poder exportar ganadería ovina, viva. Ahora, ya en un momento se hizo, después vieron problemas de ellos internos del país y demás, se suspendió, pero están dispuestos a retomarlo. Así que todas estas actividades son positivas porque generan trabajo, generan mano de obra, generan más tecnología, generan más conocimiento, generan más vinculación. Y esto es ir y vuelta, porque no solo ellos vienen para acá, sino también vamos nosotros y tenemos las puertas abiertas para aprender. Y todo lo que yo puedo aprender y poder aplicar en mi provincia es en beneficio de todos los ríos negrinos.